La Minyamal es la revelación de España y la Eurocopa Alemania 2024. Craque tiene como ídolo al argentino Lionel Messi, como fue que se conocieron. El momento se ha hecho viral. Ambos canteranos de la Masía y figuras del Barcelona se cruzaron por primera vez hace más de 17 años y no fue en un entrenamiento o en una concentración, sino cuando el joven futbolista ecuatoguineano tenía 6 meses de edad. En redes sociales circula una sesión decembrina de fotos del diario español ASS de 2007 donde Leo, de 20 años de edad, con el look de cabello largo castaño, baña en una tinita al también bebé marroquí. Desde ahí la pulga ya tenía instinto paternal, 5 años antes del nacimiento de su primogénito Tiago. El pasado 24 de julio de 2024, Jamal felicitó en su cuenta personal al delantero del Inter de Miami por su cumpleaños 37 y donde lo consideró el God. Jamal es tan fan del rosarino que le gustaría comer e intercambiar camiseta con su referente con el que lo compararon desde que debutó en el primer equipo culé. Incluso Xavi Hernández, cuando era su entrenador en los azulgranas, consideró que Jamal era parecido a su excompañero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.